Hey, what's up guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en un video más de su canal Isa Adventus. Miren, este día venimos del oriente del país, pero nos venimos por toda la litoral y acabamos de pasar Usulután. Estamos nada más y nada menos que en el Puente de Oro. Hicimos una parada porque yo dije, wow, qué bonito, este se parece al Puente Cuscatlán. Son como hermanos gemelos. Miren, y este se supone que es el nuevo y por allá está el viejo, miren. Ese es el Puente Viejo que pues antes pasaba. Allá está nuestro amigo Leonardo haciendo unas tomas también. Y ahí está la Isamovil y allá está la moto de Leo. Pues está muy bonito, miren qué chulada de atardecer. Nombre, qué bárbaro, por eso es que dice nombre, cielo de púrpura y de oro. Guau, qué belleza, miren. Y al fondo vemos el volcán Chinchontepec. Dígame usted, ¿por qué se llama volcán Chinchontepec? ¿Qué forma le ve? Y pues acá estamos, miren. Voy a hacerle unas tomas con dron para que ustedes vean de arriba qué tal se ve este puente. Porque se ve muy bonito. Este video va a ser cortito pues, pero espero que les gusten las tomas. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno y espero que les hayan gustado las tomas que les hicimos con dron. La verdad está bastante bonito este puente. Yo creo que había pasado, pero quizás no recuerdo. No sé, no sé hace cuánto fue o qué. Pero miren, ahí pudimos ver a la gente que estaba pescando. Miren, ahí venían de pescar, perdón. Y ahí están con el motor o arreglándolo o no sabemos. Pero aquí pasa el río. Se preguntan, ¿qué río es este? Pues es el río Lempa, señores. Así que, bueno, gracias por acompañarme en este corto video. Y en serio les digo que me encanta andar conociendo estos bellos lugares del Salvador. Y también trayéndoles a ustedes. Porque, digamos, usted vive en Estados Unidos o en otro país. Y pasaba seguido acá y no puede venir a El Salvador. Tiene años de no venir. Espero que este video les haya gustado. Porque para ustedes lo hacemos. Y para la gente también que quizás no sale de la capital o de otro departamento. O por alguna u otra razón no conoce. Ahora sí conoce. Miren, allá va la 300. La que va de San Salvador, Zacatecoluca y Usulután. Dice, por si te preguntan qué buge. Vaya para la miniatura de Leo, ¿ve? Para la miniatura del canal, ¿ve? Ja, ja, ja. Detrás de cámaras. Bueno, gente. Muchísimas gracias entonces por haberme acompañado en este corto. Y nos vemos en otra aventura. Recuerde siempre compartir los videos. Dejar su like, su comentario. Y suscribirte si aún no lo hace. Nos vemos. Adiós.